Hola a todos, quería compartirles mi experiencia con el curso de Talking Privacy. Es un curso muy completo que me ayudó mucho. Estuve con Rafe, que es el fundador de este curso y es un asesor en todos estos temas de privacidad digital. Seguramente muchos de ustedes lo conocen por su canal de YouTube y todo el contenido que está compartiendo de manera gratuita. Y bueno, decidí compartir, decidí comparar, inscribirme a este programa por la asesoría de él y por todas las fases que te va enseñando semana a semana. Como por ejemplo, proteger el número de teléfono con todo lo que es herramientas de privacidad para poder eliminar el rastro digital que tenía, muchas fotos en las cuales aparecía, etiquetado. También mejoré todo lo que es la seguridad de mi correo electrónico, que había muchas cosas allí que desconocía, que no sabía. Además, también eliminé muchos rastros de redes sociales en general. También protegí lo que es la matrícula de mi coche y mejoré todo lo que es la seguridad en mi laptop, en mi computadora, con ciertas herramientas que recomienda y también el sistema operativo de mi celular. Entonces, bueno, esto era muy importante para mí debido a que yo desde hace aproximadamente cuatro años que vengo invirtiendo en criptomonedas y recibí varios ataques, uno de ellos bastante fuerte. Sin embargo, gracias a Dios, no perdí ninguna de las cripto porque las tengo en una billetera fría. Entonces, para mí es muy importante todo el tema de proteger, obviamente, el dinero que tengo en las criptomonedas y también proteger mi privacidad para evitar ataques y también protegerme, en cierto caso, también en cierta medida, en un futuro por opiniones políticas en ciertos temas. Bien, entonces, este programa, como les digo, es muy bueno, se los recomiendo. Ya seguramente han visto todo el contenido de RAVE, que es excelente, muy completo, todo el material espectacular. Entonces, tiene clases grabadas, todo de manera práctica, clases en vivo, en directo, para poder resolver todas las consultas que también quedan grabadas, resolución de dudas y esquemas estratégicos. Entonces, él es un experto en todos estos temas, ha asesorado a muchas personas así como yo y también trabaja con personas con, digamos, un nivel económico mucho más alto, personas con patrimonios mucho más grandes que también requieren, inclusive, mucho más protección en otros dispositivos, en la empresa, etc. Entonces, es un programa muy completo, se los recomiendo muchísimo, sobre todo en estos tiempos y en el futuro también, cada vez va a ser más necesario todo esto. Les voy a compartir debajo de este video la página oficial para que puedan revisar toda la información. Este curso se encuentra dentro, alojado dentro de Hotmart, así que también se los voy a dejar abajo el enlace para que puedan revisarlo y puedan inscribirse también con la promoción que tiene este programa en este momento. Así que, bueno, espero que les haya servido un poco de mi experiencia con Rave, totalmente recomendado. Dale like al video y nos estamos viendo.